Pocas cosas me gustan más de esta competición que los movimientos de mercado previsibles, pero que determinados jefes de equipo se encargan de intentar darle en misterio cuando ya no lo hay, ¿vale? Cuando ya se sabía esto desde hace tiempo. Hablo, por supuesto, del concepto Sebastián Vettel, Checo Pérez y Racing Point y Aston Martin, que son cuatro conceptos que están sobreflotando ahora mismo por la pantalla, pero que los podemos unir y crear el movimiento de mercado más interesante de las últimas 24 horas, por lo menos, y uno de los que quedaban más interesantes por confirmar, ¿vale? Pero quiero hacer una escaleta de sucesión de acontecimientos, ¿vale? Porque han pasado muchas cosas. En las últimas 24 horas han pasado muchas cositas, ¿vale? La primera que he dormido poco hoy, no sé, hacía calor, y quizá no sea relevante con el resto del vídeo, pero me apetecía decirlo, yo que sí, pues también puedo, ¿no? Ayer por la mañana en Twitter se filtró una entrevista de Otomar Safnauer, a partir de ahora Otomar Sufufufu, porque es más fácil de pronunciar y me hace mucha más gracia, donde le preguntaban por Sebastián Vettel. Esto es importante, antes de seguir con esto quiero aclarar que esta entrevista yo no la he encontrado en ningún sitio fiable. Es decir, yo esta entrevista la he visto en tweets, en tweets de personas independientes, iba a decir, bueno, todos somos independientes al principio, ¿no? Pero en tweets de no periodistas especializados, sino en tweets de personas, como haciéndose con otra noticia, que yo no he encontrado la fuente original. He visto algunas fuentes en alemán, que obviamente no he entrado porque no lo iba a entender, y otras fuentes en inglés, pero que no me dan mucha confianza a esas webs como tal. Pero, pero en el caso de ser ciertas, lo que decían era esto, ¿vale? Le hacían una entrevista a Otomar Sufufufu y le preguntaban por los pilotos de 2021 para Aston Martin. Otomar Sufufufu, el jefe de equipo de Racing Point actualmente. Otomar Sufufufu dice que ellos ya decidieron sus pilotos para el año 2021, hace dos años, ¿vale? Hace dos años. Es decir, te está diciendo de forma indirecta que él cuenta con Pérez y Stroll para 2021. Después, el periodista de esta entrevista fantasma, porque insisto, no la ha encontrado, o si existe, a lo mejor es que no es ni de ayer y es de hace dos meses, es que no lo sé, pero yo os lo cuento para poneros en contexto el resto de cosas, le dice directamente si eso cierra las puertas a Sebastián Vettel. Y este hombre, Otomar Sufufufu, le dice que no le cierran las puertas porque nunca estuvo dentro, ¿vale? Como dejando muy claro que no le interesa en absoluto Checo Pérez, que él está... No, perdón, que no le interesa en absoluto Sebastián Vettel, que él está muy contento con Checo Pérez y Stroll, que está muy contento, que tiene a los dos en el comunio ese de la Fórmula 1, en el Fantasy F1, que le da muchos puntos y que está muy feliz. A las pocas horas, ¿vale? Esto, insisto, no sabemos si es verdad o no, yo no soy capaz de deciros que esta entrevista ha existido de verdad porque no he encontrado una fuente fiable. Si la encuentro mientras edito este vídeo, ¿vale? O lo que sea, os lo pondré en pantalla, pero en este momento, mientras grabo, yo no sé si esto es verdad o mentira. He estado buscando, no lo encuentro, seré muy torpe, no lo sé. Pero aquí hay claramente tres opciones. Una, la entrevista es mentira, directamente, ¿vale? Son rumores, cosas tal, que se han ido haciendo eco y ha quedado como si fuera verdad y no lo es, cosa que me podría creer, ¿vale? Esta entrevista nunca ha existido y ya está. Dos, la entrevista existe, pero a lo mejor desde hace mucho tiempo, ¿vale? A lo mejor desde hace dos meses y es otro contexto, puede ser. O tres, la entrevista existe y Otmar Sofufufu es el mayor genio del mal de la competición, ¿vale? Ha llevado lo de mentir en Fórmula 1, ha llevado el concepto circo de la Fórmula 1 a un nivel superior, desmintiendo algo que se iba a confirmar a las pocas horas. O sea, sería un nivel nuevo de mentira que a mí me parece cuanto menos entrañable querer aspirar a ello, ¿vale? O sea, que digas algo, que sabes que a las horas te van a desmentir, porque sí, me parece un movimiento brillante, me parece una estrategia brillante, ¿vale? Directamente decir algo, cuando sabes, porque lo sabría, sabría que Checo Pérez iba a decir a las horas lo que iba a decir. Que a las pocas horas antes digas, sí, sí, yo, va, Checo Pérez y Stroll para el año que viene seguro. Cuando sabes que a las horas va a salir Checo Pérez a decir que se va, me parece, me parece absolutamente brillante. De verdad, o sea, increíble. Un nivel superior, muy fans aquí de Otmar Sofufufu de ahora en adelante. Es que me imagino a Otmar esta mañana le vuelven a preguntar y le dicen, bueno, ¿y qué opinas del fichaje de Vettel? Y que diga, no, no, si nosotros contamos con Checo Pérez y Stroll y que le digan así por lo bajito, Otmar, si es que ya le hemos fichado, si es que ya se ha ido Checo Pérez y que diga, ah, sí, no me lo habéis contado. Esa cosa me la tenéis que decir, que yo estoy haciendo el ridículo ahora mismo en la tele. Pero en fin, esto es muy divertido, a mí me hace mucha gracia, pero imagino que a Checo Pérez tanta, tanta gracia no lo habrá hecho, ¿vale? Porque ayer en el comunicado que puso diciendo que deja el equipo Racing Point, bueno, está claro que la decisión no es suya, ¿vale? O sea, le es el comunicado y es evidente que, a ver, se va de buenas porque Checo Pérez y su equipo de comunicación son gente educada, pero se nota que no lo tenía pensado y que no es de mutuo acuerdo, que no es una decisión suya, que no ha dicho, bueno, me voy de aquí, tengo otros planes. No, literalmente dice en el comunicado que no tiene planes, que verá qué puede hacer, ¿vale? Lo cual es triste de leer en un piloto del talento de Checo Pérez y que ha estado tantos años en el equipo Ofos India Racing Point y que cuando llega un proyecto ilusionante, de verdad, cuando llega algo que puede parecer aspirar a más que ser un equipo de media tabla, que es en lo que lleva a Checo Pérez estancado toda su carrera, porque hasta el McLaren por el que ficha es un equipo de media tabla, no ha estado un equipo grande nunca, podríamos decir directamente a Checo Pérez. Cuando llega ese momento, cuando llega esa oportunidad después de tantos y tantos años, le sacan del equipo para meter a Sebastián Vettel, cosa que puede ser más comprensible o menos, luego hablaremos después de Sebastián Vettel, pero quería empezar hablando de Checo Pérez, ¿no? Es injusto, es injusto, vale, la fórmula no tiene muchas cosas injustas y esta es una de ellas, Checo Pérez por supuesto que merecería seguir en Racing Point a Tom Martin, pero la fórmula no es así y el mercado es así, porque en cierta manera a lo mejor Sebastián Vettel atrae ciertos mercados que Checo Pérez no podía atraer y aunque deportivamente su nivel actual sea probablemente mejor el de Checo Pérez, el nombre de Sebastián Vettel pesa mucho y tiene otros factores de los que luego hablaremos después, insisto, pero me da pena por Checo Pérez porque creo que merecía seguir en fórmula 1 y lo que le queda ahora no es un gran futuro, es decir, abandonar la fórmula 1 y centras en otras competiciones puede ser una opción, y esa la indica, y esa la fórmula E, no lo sé, no me gustaría mucho, si a él le gusta, pues adelante, por supuesto, pero me parecería un talento desaprovechado, Checo Pérez fuera de la fórmula 1. Y los dos asientos que le quedan en la categoría reina, pues no son ilusionantes, en absoluto, ¿vale? Unos Haas, unos Haas que en un mundo donde las cosas fueran lógicas y Haas actuara de forma lógica, tendrían que estar llamándole ya para meterle en el equipo porque es un piloto con mucho talento, que mejora lo que tienen ahora mismo y que además tiene sponsors detrás que podrían aliviar económicamente al equipo, pero estamos hablando de Haas, Haas el concepto lógica pues con mucha soltura no lo maneja, ¿vale? Así que es probable que mañana anuncien renovación de Grotjan y Magnussen y les den un 25% de acciones del equipo a cada uno, ¿por qué? ¿por qué no? ¿vale? Así funciona el equipo Haas. Lo lógico sería, insisto, ir a Porcheco Pérez, creo que sería un movimiento de mercado muy inteligente, además piloto mexicano, equipo americano, podría crear un vínculo muy chulo y hacer mucho marketing por allí, pero veremos, veremos qué pasa, veremos qué pasa. Yo me gustaría creer que sí, tendría sentido que sí, y de hecho le veo más sentido a irse a Haas que a Alfa Romeo, que sería otra opción, porque Alfa Romeo, recordemos que al tener un asiento asignado por Ferrari y en el otro Star Kimmy Reconen, que aún no sabemos qué va a hacer, lo veo un poco más complicado y además me da la sensación de que Alfa Romeo tiene ya medio hecho a Mick Schumacher si gana el campeonato de la Fórmula 2. Veremos qué pasa, ¿eh? Veremos qué pasa porque hasta que no acabe la temporada de Fórmula 2 creo que no tendremos nombres en Alfa Romeo, pero sería otra opción, ¿vale? Ninguna de las dos es ilusionante. Cualquiera de las dos opciones es un paso atrás para Checo Pérez, evidentemente, pero quizás sea mejor eso que abandonar directamente la categoría, no lo sé. Que insisto, ninguno de los dos proyectos es ilusionante, pero es lo que hay, ¿vale? También es verdad que mucha gente dice, no, y Red Bull, ¿qué opinas de Red Bull? Red Bull lleva sin fichar a un piloto de fuera de su programa muchísimos años, desde que no tenía un programa, y no veo razones para que si rompen esta regla, que tanto le gusta a Helmut Marco, a Horner y compañía, lo vayan a hacer por un piloto como Checo Pérez. Yo lo siento mucho, pero no veo a Red Bull sacrificando su filosofía y todos los años y el dinero que invierte en categorías inferiores en pilotos para romperlo fichando a Checo Pérez. No, no, no. O sea, si me dijeras otro piloto, si me dijeras un piloto mucho más top, mucho más contractado, me lo podría pensar. Si me dijeras Sebastián Vettel, que ya estuvo en Red Bull y que fue parte de la historia más gloriosa de Red Bull, me lo hubiera creído, ¿vale? Yo, de hecho, ayer, en el podcast con Javi, hablaba de que me creía que Sebastián Vettel quizá fuera Red Bull, porque esto de Aston Martin llevaba como estancado mucho tiempo y parecía que al final no se iba a hacer por Checo Pérez. Yo no lo veo. Yo no lo veo. Que me gustaría, ojo, eh, me gustaría ver a Checo Pérez en Red Bull, pero es que no os puedo decir algo que no veo un argumento racional para creerlo. No, Checo Pérez es mejor que Albon, que sí, pero la Fórmula 1 no funciona así. No funciona así. Los intereses en los equipos de Fórmula 1 son muy distintos a nuestros intereses, ¿vale? Y a mí sí me gustaría ver a Checo Pérez compitiendo con Verstappen. Por supuesto, me encantaría. Pero no va a pasar. No veo a Red Bull sacrificando su filosofía de tener pilotos de la casa por Checo Pérez. Yo lo siento. Pero bueno, aunque esto me dejó un poco frío, el tener a Checo Pérez en esta situación, prácticamente fuera de la Fórmula 1 o con un futuro en un equipo poco competitivo, lo bueno, la buena noticia, es que al menos sí seguiremos viendo a Sebastián Vettel el año que viene, que es algo que a mí me apetece. O sea, yo no quería perder a Sebastián Vettel en la categoría, yo no quería perder a un cuatro veces campeón del mundo, y yo no quería que Sebastián Vettel se retirara con esta imagen que lleva dando los últimos años en Ferrari. Es un poco una última bala en el caso de Sebastián Vettel. Tiene que reaccionar, tiene que ser el líder del equipo muy claramente, del equipo Aston Martin, porque su rival va a ser muy flojo, su rival va a ser Lance Stroll, y creo que todos estaremos de acuerdo que hasta el peor Sebastián Vettel tendría que estar claramente por delante de Lance Stroll. Y va un equipo en el que, a priori, en el primer año por lo menos, no va a tener ninguna presión de nada, porque además el año que viene sabemos que los coches no cambian mucho, y en Aston Martin cambiará el color del coche, será verde seguramente, y poco más. Pero a partir de 2022 sí va a haber una presión mayor en el equipo, y sí que creo que va a empezar a haber exigencias de conseguir cosas grandes por parte del público, a Aston Martin, del público y de los inversores. Porque no sueles fichar a un tetracampeón del mundo para seguir en media tabla, ¿no? El fichaje de Sebastián Vettel, para mí, es una declaración de intenciones de Lawrence Stroll y compañía, de que quieran hacer algo grande en la Fórmula 1, de que la inversión económica que se está haciendo detrás del proyecto Aston Martin, no es para quedar en media tabla. Así que veremos, yo creo que cuando se invierte tanto dinero detrás de un equipo es esporado, y creo que hay esperanzas en que Racing Point pueda ser, en que Aston Martin el año que viene, pueda ser un equipo muy competitivo, Sebastián Vettel dice que está muy contento con lo que ha visto este año del coche, que espera que el año que viene sigan igual y que compitan por cosas, pero es evidente que es un pacto en el cual ganan los dos, ¿vale? Creo que Aston Martin gana en repercusión, porque tener a Sebastián Vettel de piloto, pues, te da un caché importante. Checo Pérez sí, también tenía mucho mercado, por supuesto, pero Sebastián Vettel tiene un palmarés muy importante, y de hecho, esta misma mañana, cuando se ha anunciado el fichaje de Sebastián Vettel, creo que las acciones en bolsa de Aston Martin han subido bastante, o sea que, económicamente es un movimiento interesante, no sé hasta qué punto les va a salir rentable por la parte de la indemnización que le toca a Checo Pérez, porque recordemos que tenía conterato para 2021, pero veremos, veremos qué pasa. Yo tengo ganas, tengo ganas de ver a Aston Martin, creo que va a ser un proyecto competitivo, que no viene para rellenar parrilla, y tengo ganas de ver a Sebastián Vettel, tengo ganas de ver una mejor versión de Sebastián Vettel, creo que el año que viene se le acaba la excusa, digamos, entre comillas, de haber sido desplazado por su propio equipo, ¿vale? Porque el año pasado se puede entender que con la irrupción estelar de Leclerc, que más o menos todos esperábamos, a Sebastián Vettel, digamos que al perder su posición de liderazgo en el equipo, pues ha podido bajar su rendimiento. El año que viene, creo que claramente será el líder del equipo, por mucho que el Ancestrol sea hijo de, creo que Sebastián Vettel será el líder del equipo, y tendrá que demostrarlo, y tendrá que quedar claramente por delante del piloto canadiense prácticamente fin de semana tras fin de semana. Si no, veremos si sigue, porque el contrato de Vettel será multianual, ¿vale? No va a ser más allá de un año, me parece, o sea, va a ser de un año, prorrogable, con ahí más condiciones de contrato, eso es lo que he entendido yo, por lo menos, si me equivoco me decís. Así que tengo ganas, tengo ganas de ver a Vettel retirarse de la competición cuando toque, en dos, tres años, con mejor sabor de boca del que me dejaría que se retirara ahora, que personalmente es muy triste ver así a Sebastián Vettel. Así que me alegro, me alegro por Sebastián Vettel, me alegro que tenga otra oportunidad en Fórmula 1 de destacar. Me alegra saber que el año que viene, Sebastián Vettel con Aston Martin y Fernando Alonso con Alpine, que ya no será Renault, será Alpine, van a competir prácticamente por lo mismo. Igual vemos duelos muy bonitos por la séptima plaza, pero duelos muy bonitos entre Vettel y Alonso otra vez. Y no sé, hay ganas, tengo ganas de la temporada 2021. Mira que sé que no van a cambiar cosas, en general, porque los coches van a seguir siendo prácticamente igual, pero tengo ganas, y ya de 2022 ni te cuento. Así que eso, yo hasta aquí, ¿vale? Más o menos era lo que tenía que decir de Sebastián Vettel, de Checo Pérez, de Aston Martin, de todo este follón. Tengo ganas de que empiece la temporada 2021, tengo ganas de ver a Vettel salir ya de Ferrari. Me ha hecho mucha gracia, por cierto, que el anuncio se haga justo antes del Gran Premio 1000 de Ferrari. Que, a ver, todos sabíamos que Vettel se iba de Ferrari, ¿vale? Pero hubiera sido mucho más gracioso que no se supiera nada y que todo hubiera saltado ahora, ¿vale? Porque tendríamos muchísimas cosas de las que hablar en dos días y seguramente no me daría la vida. Así que, nada, me hace especial gracia el detalle, ¿no? Parece como que se ha esperado a posta Vettel, ¿no? Que haya dicho, vale, pues vosotros me echáis antes de empezar la temporada. Yo me espero anunciar mi futuro justo en vuestro Gran Premio para intentar eclipsar un poco. Aunque me da que tampoco lo va a eclipsar mucho, porque era algo que ya se sabía. No es algo que no se haya pillado por sorpresa. O sea, me ha pillado un poco por sorpresa, porque llevamos tanto tiempo con que se iba a anunciar que parecía haberse estancado la cosa y que no se iba a hacer. Pero mira, no, simplemente ha sido cuestión de tiempo. Yo creo que lo iban a anunciar en Silverstone, en la sede de Racing Point. Pero el tema del COVID de Checo Pérez, pues, hacía que estuviera feo despedir o anunciar el despido de un piloto justo el fin de semana en el que no está disponible por la pandemia actual. Y han ido esperando, han ido esperando. Y creo que se han esperado al Gran Premio de Ferrari de forma intencionada. No lo sé, quiero pensar en eso. Quiero pensar que hay malicia en las decisiones. Quiero pensar que hay un poquito de segundas intenciones. No lo sé. Veremos. Yo me alegro, me alegro de verdad por Sebastián Vettel. Me da pena por Checo Pérez. Espero que al menos siga en Fórmula 1. Creo que un año sabático te puede cerrar las puertas para siempre de volver a la Fórmula 1, ¿vale? Así que si yo fuera Checo Pérez y tuviera una oferta de Haas o de Alfa Romeo, me iría, ¿vale? Me iría, aunque no sean proyectos muy ilusionantes, porque lo importante es quedarte en la categoría y que puedas sonar para equipos otra vez de zonas más altas. No lo sé, al menos así lo veo yo. Él tendrá que decidir qué hace con su carrera. Que no me haga caso a mí, ¿vale? Yo ayer estaba diciendo que veía a Vettel en Red Bull. Así que no me haga caso a mí. Sobre todo, Checo Pérez, si estás viendo esto, a mí no me hagas caso, ¿vale? Yo aquí doy mi opinión sobre cosas, pero el que conduce bólidos muy rápido eres tú y los sabes mejor que yo. Así que nada, eso. Tenéis la caja de comentarios para opinar lo que queráis del movimiento con respeto siempre, ¿vale? No tolero insultos en este canal ni hacia mí, ni hacia Checo Pérez, ni hacia Vettel, ni hacia Otmar Sufufufu. Tampoco, ¿vale? Así que pórtense bien. Acordaos de seguirme en Twitter, en Twitch y en estas cositas. Y nos vemos en más vídeos. Igual esta tarde publico también la porra y muchas cosas. Puedo ver muchos vídeos hoy aquí. Ya lo siento. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!